hola hoy aprenderán a realizar este hermoso efecto de mini planeta o mini mundo con adobe photoshop de una manera fácil rápida y sencilla bueno los materiales que voy a utilizar para la peacefulidad que se LEE que es tan importante pero sí que es tan importante y que es tan importante para las personas que se tienen que conseguirlo de una gran cantidad de diciembre Gracias. 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 Gracias.